¡Hola Craftes! Hoy voy a contarles que ya terminé mi álbum, es este de aquí Le falta la foto de ahí en medio, estoy viendo cuál voy a ponerle Porque bueno, este álbum no nada más va a contener lo de las vacaciones de San Antonio y así Sino que va a contener más cosas porque me sobraron forritos o de estas cosas atrás Entonces pues le voy a poner más cosas Y este es mi primer layout, está compuesto por cuatro layouts de 6x6 Me gustó muchísimo, creo que tiene elementos muy bonitos, tiene las fotos ahí chiquitas Tiene el journaling que dice ahí San Antonio y bueno, pues me gustó mucho Este de acá me gustó más aún, igual son cuatro layouts pequeñitos Y pues lo que hice fue ponerle pues muchos como colores En realidad no quise hacerlo como monocromático o algo así Al contrario, pues hice muchos colores, también tomé varias texturas Pero pues que no fuera como demasiado, ¿me explico? Me gustó por ejemplo que la única que tiene mucha textura es la parte de arriba del lado derecho Y lo demás está como con muchos colores pero no tantas texturas para que no fuera demasiado Esta página de aquí es una página mucho más sobria Es una fruta de mi esposo y pues me parece como te digo, muy sobria Pero está pues muy encantadora Me gustaron los detalles rojos, me gusta poner detalles rojos Como en esta página, que están ahí los corazoncitos y ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos Esta página me gustó mucho porque pues estoy usando como base una de las páginas de esta colección de calendario De Meskny Y pues ahí copitos de niegos, así pues porque todavía era como invierno Y esto de acá, soy muy sincera, no me encantó esta página Sin embargo pues sí me gustó Estoy ahí poniendo el journaling, estoy poniendo también el título Nuestras fotos, hay algunos otros que las puse como así solitas Y nada más puse algún decorativo o cosas así Y hay otras en las que sí hice como un layout Estos forritos o estos, no sé cómo se llaman, protectores de página Ese es el nombre correcto Estos protectores de página son de American Crafts Bueno pero de la marca Becky Heating De Project Life Y pues ella los sigo, están muy muy padres Me gustaron mucho y bueno aquí están, están muy bonitos Esos de cuando fuimos al jardín de té Este de acá es del Botanical Garden de San Antonio Está bien padre Me gustó mucho pues como esa parte ahí con la rimonda Yo algunos de estos layouts, sobre todo este En realidad solo me inspiré en uno que vi en Pinterest Y me gustó muchísimo Este blanco de acá es probablemente mi favorito Me gustó mucho porque solamente tiene como algunos tintes de color Este aqua que está por ahí y el negro que son muy bonitos Me gustó mucho pues como la sobriedad Pero también lo artístico y pues las colores de la foto Me encantó Si tú quieres tomar clases con nosotros pues aquí abajo Te voy a dejar el número y puedes contactarnos Para que pues no sé programemos clases y puedas hacer algo como esto Y también puedes ver los videos que tenemos en el canal Y yo sé que te van a gustar muchísimo Y en muchos de ellos explico cómo hacer todo este tipo de cosas Este igual es uno de los forros o de los protectores de página Que te decía de Becky Hini de Project Life Me gustó mucho como puse pues ahí las fotos Esto está ideal cuando quieres poner varias fotos Y solamente a lo mejor un layout de ese lugar Por ejemplo aquí fuimos a la Torre de las Américas Y en el layout del lado izquierdo puse muchas fotos adornadas Y cosas así muy bonitas Y en el layout del lado derecho Que es ese como color aqua Bueno este de aquí Es también de la Torre de las Américas Pero pues es un poquito diferente Ya no le puse ahí que es de la Torre de las Américas Simplemente puse la foto Puse un comentario pues de que es estar juntos Bueno eso que dice ahí Juntos en familia no sé qué Y puse muchos botoncitos Algunos elementos Y aquí te dejo las dos fotos Este que te decía que es el layout de muchas fotos Y este acá que es el layout de una sola foto más grande Y pues me gustaron muchísimo los dos Este es de el museo de Ripley Y el museo de Cera Me gustaron pues lo que quise decir aquí Pues es que ellos son grandes artistas Grandes estrellas Como en el... Con lo que habíamos visto en el museo Entonces pues ese fue el tema Y estos otros cuatro Me encantan estos de 6 x 6 De verdad me es súper súper encantan Por ejemplo este de acá Puse unos en email accents blancos Por eso se ven muchos puntitos blancos por ahí Y pues los otros me gustaron mucho En la parte derecha superior Puse uno de los cuadritos de madera Que he estado usando en algunos de mis videos Que me gustaron mucho Y bueno también se pueden usar perfecto Para hacer Scrum Booking Y esta es la última página Del lado derecho tenemos arriba y abajo Cuando fuimos a Austin Y del lado... Perdón Del lado izquierdo Arriba y abajo Cuando fuimos a Austin Y del lado derecho En New Brownfield Y pues no sé Me gustaron mucho De verdad que este tipo de albuns Me fascinan Me recuerdan Los momentos felices Y lo maravillosa que es la vida No tienes que irte a un viaje O hacer como las grandes salidas O lo que sea Para documentar tu vida El día a día Es simplemente maravilloso Como para que puedas ponerle un scrapbook No te quedes sin dejarme tus comentarios Darle me gusta A mi me gusta Suscríbete a este canal Y si algo de hacer te inspira No olvides de mandar mis fotos Para que pueda ver tus trabajos Que seguro estoy Que te van a quedar muy muy bellos Te mando un super gran beso Que estés muy bien Que todo te salga perfecto en nuestra vida Nos vemos muy pronto En un próximo video Te mando muchos muchos besos Bye bye Chau